Música Solo una es el bien comunal Música Y Dios los ha bendecido y del mar dejó salir miles de tortugas loras Pa' que puedan subsistir, el pueblo se ha convertido en una sola familia Hombres, mujeres y guías, todos están convencidos Listo entonces, Gustavo, ahí sale, Gustavo Este liberiano pegó la rodilla, duro, duro de todo Arriba durísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!